Muy buenos días, mis apreciados alumnos de sexto de primaria. ¿Cómo se encuentran? Les saluda su profesor de biología, John Monsalve. Hoy, día lunes 15 de junio, por la mañana. Todos contentos. Comenzamos esta semana con muchísima energía. Chicos, el día de hoy vamos a hablar, recuerden que estamos hablando sobre las biomoléculas. Y las biomoléculas podían ser orgánicas o inorgánicas. ¿Se recuerdan ese esquema que me enviaron? Perfecto. Ahora, dentro de las biomoléculas orgánicas estaban las que hablamos la semana pasada, que eran los glúcidos. Ahora, en esta oportunidad les voy a hablar sobre los lípidos. Sinónimo de lípidos, ya te lo voy a escribir aquí. Sinónimo de lípidos, grasas. Es lo mismo hablar de lípidos o de grasa. Por eso les coloco todas estas imágenes acá. Miren estas ricas papas fritas, esta rica hamburguesa, estos ricos helados, ¿sí? Pero también tenemos este rico maní, tenemos este rico aceite de oliva, esta rica palta, estos ricos lácteos. También tenemos estos ricos huevos fritos. Chicos, ¿por qué les muestro esto? Porque todos estos alimentos son ricos en grasas. Ojo, algunas serán buenas, otras no tan buenas. Total, no consumir en exceso. Avancemos entonces. Entonces, bien, como todo tiene un propósito, una finalidad, la finalidad de esta clase es comprender todo lo que podamos sobre los lípidos, ¿ok? O por lo menos lo más esencial, porque bueno, estás en sexto grado, estás recién iniciándote en estos conceptos. Y vamos a hablar sobre lo esencial, lo puntual, sobre los lípidos. O ya después, si te queda una curiosidad por allí, pues bueno, excelente. Buscas en internet un sinfín de información sobre los lípidos. Vamos avanzando entonces. Perfecto. ¿Qué son los lípidos? Aquí está. Vamos a leerlo tal cual como está allí. Bien, los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas. La mayoría biomoléculas, ah, recuerden, son moléculas orgánicas porque tienen largas cadenas carbonadas por lo general unido con hidrógeno, ¿cierto? Perfecto, eso me lo dijeron también por allí en las tareas que me vieron. Muy bien. La mayoría son biomoléculas, ¿por qué? Porque son moléculas de la vida, que componen a los seres vivos, y están compuestas por carbono, hidrógeno, y también por allí oxígeno. Algunas tienen fósforo, azufre, nitrógeno. Bien, pero la característica principal es que no se disuelven en agua. Si tú colocas aceite en agua, ¿se disuelve? No, no se disuelve, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque son lípidos. Bien, la estructura de los lípidos pasa por tener principalmente estos tres átomos que vemos allí. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Muy bien. Entonces, carbono, hidrógeno y oxígeno. Y allí al costadito les estoy mostrando que también pueden tener nitrógeno, fósforo y azufre, pero en menor medida. Principales átomos que tienen, carbono, hidrógeno. Adicionalmente, oxígeno. Y en menor cantidad, nitrógeno, fósforo y azufre. Entonces, si te pregunto en el examen, ¿cuáles son los átomos que tienen lo que forman los lípidos? Carbono e hidrógeno. Muy bien. Si tienes dudas, deja tus preguntas. Escríbeme, no hay ningún problema. Yo te atiendo. Bien, ahora, ¿cómo se clasifican los lípidos? Esta clasificación es un poco larga, tediosa, aburrida. Y a mí lo que menos me gusta es hacer que el conocimiento sea aburrido. Porque el conocimiento es muy interesante, chicos. Entonces, vamos a aprender de esta clasificación. Que está aquí. Tres tipos de lípidos los cuales hablaremos. Entonces, los voy a clasificar de la siguiente forma preferiblemente. Vamos a hablar de los ácidos grasos. ¿Sí? Vamos a hablar el día de hoy de los triglicéridos. Y vamos a hablar el día de hoy del colesterol. De esos tres tipos de lípidos vamos a hablar. ¿Ok? No se nos asusten con esta clasificación que está aquí. Vamos a hablar de estos tres. Puntual y listo. Avancemos. Perfecto. Comenzamos. Los ácidos grasos. Los ácidos grasos en los seres vivos son generalmente ácidos carboxíleos, no, marranificados, saturados, bla, 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 bla. Ok. ¿Qué son los ácidos grasos? Bueno, son unas estructuras que tienen la siguiente forma. Ah, largas cadenas carbonadas con hidrógenos y oxígenos. Y pueden ser de dos tipos los ácidos grasos. Saturados cuando solo tienen enlaces simples. Observen. Enlace simple, enlace simple, enlace simple, enlace simple, simple. ¿Ven? Ahora, pueden ser insaturados cuando presentan algún enlace doble. Observen este enlace doble que está aquí. ¿Ven dos rayitas? Bueno, ya más adelante cuando vean química orgánica lo comprenderán. Pero observen, los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. Y dependiendo de qué tipo sean, serán más buenos para la salud o más perjudiciales para la salud. Veámoslo. Por ejemplo, aquí tenemos grasas saturadas y grasas insaturadas. Las grasas saturadas, como dice acá, son conocidas como grasas malas. Son sólidas a temperatura ambiente, como la mantequilla. ¡Mmm, qué rico mantequilla, ¿verdad? Mantequilla o margarina, rico. El problema es consumirlo en exceso. Muy bien. Y son principalmente de origen animal. ¿Y por qué son malas? Bueno, porque aumentan el colesterol y, bueno, aumentan el riesgo de infarto, de tener problemas en el aparato, en el sistema circulatorio, etc. Pero las grasas insaturadas, como dice acá, son grasas buenas, como los aceites. Pero no cualquier tipo de aceite, los de origen vegetal. Bien, de origen vegetal, reducen el colesterol y por allí se podría nombrar la palta, el pescado, el aceite de oliva. Entonces, grasas saturadas, grasas no tan buenas, digamos, para no decir malas, digamos, grasas no tan buenas. Y grasas insaturadas, grasas beneficiosas para la salud. Bien, entonces, ya hablamos de los ácidos grasos. Ahora, vamos a hablar, recuerden, ácidos grasos, saturados e insaturados. Grasas saturadas no tan buenas, grasas insaturadas buenísimas. Bien, ahora, los fosfolípidos, segundo tipo de lípidos del cual vamos a hablar hoy. Aquí están, miren, recuerden los fosfolípidos de la siguiente forma. Tienen una cabecita, una cabecita y una colita. Bien, así son, así son las moléculas de los fosfolípidos. Bien, unas cabecitas con grupo fosfato y unas colitas de largas cadenas de carbono. ¿Qué es lo importante de los fosfolípidos? Lo que les voy a mostrar en la siguiente. Esto. Recuerden que todos estamos formados, vamos a cambiar aquí un ratito. Por ejemplo, recuerden que todos estamos formados por células. Imagínense que esto que voy a colocar acá es una célula. Bien, y esa célula tiene dentro un núcleo. Eso lo hablamos el año pasado, ¿lo recuerdan? Y esto que rodea la célula, esto que está acá, esto, esto que rodea la célula, se llama membrana plasmática o membrana celular. ¿Lo recuerdan? Esa membrana celular está formada, perdón, me equivoqué. Ok, está formada, esto sí, está formada por fosfolípidos. Por fosfolípidos. Bien, pero la flecha no iba desde allí. Permítame borrarla. Ya, la flecha va desde aquí. Esta membrana, eso, todo eso que rodea, es la membrana plasmática y está formada por fosfolípidos. Es decir, que todas tus células están rodeadas por grasas, por fosfolípidos. ¿Y saben de quién también están rodeadas? La membrana del coronavirus. El coronavirus es una estructura más o menos como esta. Ya lo habrán visto mucho, ¿no? Tiene un ácido nucleico, tiene por aquí una cápside y por fuera tiene una envoltura. Esa envoltura que tiene también es de fosfolípidos. Y como es grasa, ¿con qué se elimina la grasa? Con los jabones. Por eso es importante lavarse bien las manitos con agua y jabón. Bien, chicos, entonces volvamos. Aquí les estoy mostrando cómo es la membrana plasmática. Miren todas esas cabecitas que están allí de fosfolípidos con sus colitas. Una doble capa de fosfolípidos. ¿Por qué doble capa? Porque aquí hay un fosfolípido y aquí hay otro fosfolípido. Lindo, ¿verdad? Claro. Aquí hay una capa, la de abajo, y aquí hay otra. Entonces, estructura de la membrana celular, una doble, un ratito para extender más esto, una doble capa de fosfolípidos. Que eso no se les olvide de qué están hechas sus células o cómo se llama la estructura que la rodea, membrana plasmática. Y de qué está hecha la membrana plasmática de una doble capa de fosfolípidos. Fosfolípidos, ¿entendido? Seguro que ya lo entendieron, son muy inteligentes. Y el otro grupo de lípidos del cual vamos a hablar, bueno, faltan dos. Los triglicéridos. Triglicéridos. Recuerden, se han escuchado tal vez, uy, esto se fue. Se han escuchado tal vez que los triglicéridos causan daño para la salud cuando están muy altos. Sí, porque se acumulan en las arterias. Se observen, por ejemplo, acá. Esto que está aquí, todo esto amarillo, desgrasa acumulada en esta arteria. Entonces, eso va tapando las arterias y causa daño con el tiempo, porque si se tapa una arteria, se puede producir infarto. Bien. Entonces, sigamos, chicos. Los triglicéridos. Acá tenemos una definición. ¿Para qué sirven? Lo que pasa es que no es que sean malos los triglicéridos. El problema es en exceso, ¿ok? ¿Por qué? Porque los triglicéridos ayudan a almacenar energía, almacenamiento de energía. ¿Dónde? En el tejido adiposo. Recuerden, cuando hablamos de tejido adiposo, nos referemos al tejido de grasa, que se acumula por ahí en el abdomen cuando comemos mucho pan. Eso es tejido adiposo. Entonces, y ese tejido adiposo está hecho de triglicéridos. ¿Para qué? Para almacenar energía. Entonces, por ahí dice alguien, yo no estoy gordo, estoy lleno de energía. Bien, chicos. Importantísimo también, por ejemplo, cuando un oso va a hibernar, acumula energía. ¿Cómo lo acumula? En forma de triglicéridos, en forma de grasa. Por aquí entonces están las funciones de los triglicéridos, como se ven acá. Reserva de energía, aislante térmico. ¿Qué es eso de aislante térmico? Bueno, cuando una persona tiene grasita que la protege, pues le da menos frío. Menos frío. Bien, y protección mecánica. Eso de protección mecánica es la protección ante los golpes. Entonces, si tienes un compañerito que es más gordito y uno que es más flaquito y le das un golpe a los dos, pues le va a doler más al que es más flaquito porque no tiene allí unos triglicéridos que lo protejan, que lo cuiden. Bien, seguimos avanzando con la siguiente. Y bueno, tener los triglicéridos muy altos, lo mejor es tener los triglicéridos hasta 150. Cuando usted hace un examen de sangre, o mamita, papito, ustedes no, ustedes están jóvenes, no pasa nada. Pero mamita, papito, se hace un examen de sangre, los triglicéridos máximos hasta 150. Después de allí, hay que empezar a preocuparse. ¿Por qué? Porque son riesgosos para la salud. Y por último, hablar del colesterol. Por allí, el colesterol es esta fórmula química que está aquí, así, tiene esa forma, como está allí. Es importante por varias cosas que les voy a mostrar a continuación. Es importante el colesterol porque se utiliza en la formación de membranas celulares, hormonas, ácidos biliares, la vitamina D. También las membranas celulares, así como estaban formadas de los fosfolípidos, también están formadas de colesterol. Algunas hormonas que tenemos en nuestro cuerpo, como por ejemplo la testosterona, en los hombres, que nos da esa voz de machos. Esas hormonas se fabrican a partir del colesterol. Bien, avanzamos. Ahora, ¿colesterol bueno o colesterol malo? Ahí está en inglés, ¿ok? Good cholesterol, bad cholesterol. ¿Colesterol bueno o colesterol malo? Eso también tal vez lo han escuchado cuando hablan por allí los adultos. ¿Qué es eso? Bueno, el colesterol malo, colesterol malo, se le llama así LDL. ¿Y por qué es malo? Porque tapa las arterias. Observen estos tapones de grasa que están aquí, son de colesterol malo. Y el colesterol bueno, que se llama HDL, es bueno porque va como una escoba, barriendo todo el colesterol malo. Entonces, colesterol malo se llama, que no se te olvide, LDL. Colesterol bueno se llama HDL. ¿Qué significan esas siglas? Ah, si te lo digo nos enredamos mucho, lo puedes buscar por allí, ¿ok? Entonces, simplemente recuerden, malo, LDL. ¿Colesterol bueno? HDL. Y esos son lípidos que están dentro de nuestro cuerpo. Y ya para concluir esta presentación del día de hoy, les dejo lo siguiente. La educación es el gran motor del desarrollo personal. Es a través de la educación, como la hija de un campesino puede convertirse en una médica. El hijo de un minero puede convertirse en jefe de la mina. O el hijo de trabajadores agrícolas puede llegar a ser presidente de una gran nación. Por eso, chicos, no detengamos la educación a pesar del coronavirus. A pesar de que estemos lejos, sigamos aprendiendo desde casita. No dejemos nunca de leer ni de estudiar, porque en ese momento se empiezan a morir, a atrofiar nuestras neuronas. Cuídense mucho, salgan un rato de sus computadoras, abran un librito que les interese. No lean un libro que les obliguen a leer. No, lee un libro que te interese, porque de esa forma comenzarás a cultivar la lectura en tus hábitos diarios. Cuídense mucho, chicos. Se despide de nuevo su profesor de biología, John Monsalve. Hasta la próxima.